Muy buenas, ¿qué tal les están? Y bienvenidos a un nuevo video más para el canal, chicos. En esta ocasión les voy a enseñar a dónde encontrar todas las estacas de color rojo para encontrar al Pokémon de Chimpau. En este caso les daré las ubicaciones exactas de cada una de estas estacas y pues empecemos con el video. Pero antes que nada dejen su like, suscríbanse para nuevos videos. Así que empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.